En la vibrante ciudad de Funchal, se desarrolla un evento que celebra no solo el amor por los automóviles clásicos, sino también la elegancia atemporal y el espíritu de las máquinas que alguna vez dominaron las carreteras. El Race Palace Classic Auto Show, un extravagante evento anual, es un testimonio del encanto perdurable de los vehículos vintage y de los entusiastas que preservan su legado. En la pasión por los coches clásicos y en la visión de crear un evento que celebrara no solo la belleza de estos vehículos, están las raíces del Race Palace Classic Auto Show, así como la rica herencia automotriz. Iniciada hace años por un grupo de entusiastas automovilísticos locales, la exposición ha crecido para convertirse en uno de los eventos más esperados en Funchal, atrayendo visitantes de todo el mundo. El Race Palace Classic Auto Show es más que una simple exhibición de autos antiguos, es un viaje a través de los anales de la historia automotriz. Cada vehículo presentado en este evento cuenta una historia única, reflejando la habilidad y la innovación de su época. Desde los rugidos de los motores de la década de 1920 hasta los elegantes diseños de la década de 1960, los visitantes son transportados en el tiempo, presenciando la evolución de la ingeniería automotriz. Evidentemente, el Race Palace Classic Auto Show es un reflejo del patrimonio cultural. Los coches clásicos a menudo llevan consigo la herencia de las regiones de las que provienen, mostrando las sensibilidades de diseño únicas y los avances tecnológicos de su época. Los visitantes obtienen información sobre las influencias culturales que moldearon el diseño automotriz a lo largo de diferentes épocas y continentes. Además del impacto directo en el sector turístico y de hospitalidad, el Race Palace Classic Auto Show también genera oportunidades de negocios para los comerciantes locales, incluidos proveedores de servicios de catering, empresas de transporte, empresas de eventos y más. Además, el evento crea empleos temporales y brinda la oportunidad a los empresarios locales de destacar sus productos y servicios, aumentando así la visibilidad de sus empresas. Por otro lado, el Race Palace Classic Auto Show también promueve la cultura de Madeira, mostrando la riqueza histórica y el patrimonio automotriz de la isla. Esto no sólo aumenta el orgullo de la comunidad local por su herencia, sino que también atrae la atención de investigadores y historiadores que pueden encontrar valor en los vehículos y las historias compartidas durante el evento. Lo que distingue al Race Palace Classic Auto Show es la dedicación de los entusiastas de los autos que meticulosamente restauran y mantienen estos automóviles vintage. El evento se convierte en un escenario donde su pasión por la preservación se destaca. Restauradores y coleccionistas presentan sus vehículos con cuidado, compartiendo historias sobre los desafíos enfrentados y las victorias alcanzadas durante el proceso de restauración. El evento es un festín visual, con autos clásicos meticulosamente alineados, cada uno brillando bajo la luz del sol. Los visitantes pueden admirar las curvas graciosas de un Rolls-Royce 20, el atractivo atemporal de un Ford Model T o el encanto deportivo de un Porsche clásico. El trabajo de restauración meticuloso es evidente en cada detalle, desde los relucientes acentos cromados hasta los interiores perfectamente conservados. No solo su atractivo estético, el Auto Show sirve como una plataforma para el compromiso comunitario. Reúne a personas de diferentes orígenes, unidas por el amor a los autos clásicos. Los entusiastas intercambian conocimientos, historias y consejos, fomentando un sentido de camaradería. Además, el evento a menudo incorpora iniciativas filantrópicas, fortaleciendo aún más el vínculo entre la comunidad automotriz y la sociedad. La economía de Madeira se beneficia profundamente del Rates Palace Classic Auto Show. El evento atrae a una amplia gama de participantes, desde coleccionistas de autos hasta entusiastas y turistas. Durante el evento, los hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs y otras empresas locales experimentan un aumento significativo en las ventas. Además, el evento promueve el turismo en la región, atrayendo visitantes de otras partes del país y del extranjero. El flujo de turistas durante el evento resulta en un aumento en las reservas de hoteles, las ventas de alimentos y bebidas y las compras en tiendas locales, todo contribuyendo al crecimiento económico de la isla. Sin duda, el Rates Palace Classic Auto Show no es solo un evento para el presente, es una inspiración para las generaciones futuras. Los jóvenes entusiastas automovilísticos pueden presenciar de primera mano la belleza de los autos clásicos, despertando una pasión por los vehículos vintage e incentivándolos a convertirse en guardianes de la historia automotriz. El evento actúa como un puente entre generaciones, asegurando que el legado de los autos clásicos continúe prosperando. En esencia, el Rates Palace Classic Auto Show es una celebración de más que solo autos, es una celebración del trabajo artesanal, la pasión y el duradero legado del mundo automotriz. Mientras los visitantes pasean entre estas máquinas exquisitas, no solo están observando reliquias del pasado, sino que están abrazando un testimonio vivo del arte y la innovación que dieron forma a la industria automotriz.